Bueno, hablando de situaciones difíciles, bueno, es algo que tenemos que platicar, que es importante y que está sucediendo en diferentes partes del mundo, pero que aquí en México, sinceramente, nos pone a todos tristes enterarnos de cómo hay desaparecidas. Pero ahora hablan de esta, hay una ONG que ha hecho una advertencia en la que se reportan diario 14 personas, 14 menores, perdón, de edad, de diarios desaparecen, 14 menores de edad, diariamente están desapareciendo, por lo menos en el 2021. Esto lo reporta Redim, una ONG, personas entre 14 y 17 años, no, perdón, de 0 a 17 años están desapareciendo, 14 personas menores de edad, de 0 a 17 años. Sí, menores de edad. Menores de edad. ¿Para qué los utilizan? Miren, pues nada más, punto y aparte, se reportaba, por ejemplo, una red de niños que estaban siendo rentados. Ah, sí. En este lugar de San Cristóbal, no, acá en Guanajuato, ¿cómo se llama? San Miguel de Allende. San Miguel de Allende. O sea, en San Miguel de Allende, curiosamente, una zona donde hay muchos extranjeros, sobre todo de Canadá y de Estados Unidos, ya muy mayores, ¿no? Jubilados que viven ahí, ¿verdad? Y que se vienen a México y digo, yo estoy seguro que la mayoría serán buenas gentes, pero de repente, pues llegan otros con malas intenciones de decir, en México hay leyes muy, muy vagas, ¿no? Que fácilmente podemos violar, ¿no? Esas leyes y se aprovechan de eso haciendo o contratando, por ejemplo, a menores de edad, ¿no? Contratando a menores de edad, pues ya se imaginarán para qué. O sea, una situación que no podrían hacer en su país o que sería mucho más difícil y, digamos, las leyes serían muchísimo más duras, ¿verdad? Se aplicarían mucho más rápido y habría menos posibilidades de corrupción en ese sentido de dar un moche y salirse con la suya, ¿no? Entonces van a un país en el que se sienten más seguros. ¿Qué está pasando según esta organización? Pero según esta organización, además, dos de cada tres menores registrados desaparecidos son mujeres, o sea, 5,873 de estos que desaparecieron en el 2021. Y de estos, tres de cada cuatro son además adolescentes, que es muy fácil porque los niños, pues no sé, separan de los papás, más que te lo roben de plano en la calle, ¿no? Pero los adolescentes es muy fácil de repente que enredes, que alguien, ¿no? Los convencen, los amencen, ¿no? Y se salgan y se vayan con alguien, con un desconocido y entonces es más fácil, pues el secuestro, ¿no? Pero, pues bueno, son los datos que da rendimiento, ¿no? Se llama. Bueno, miren, al final ustedes y yo hemos visto que todos los días hay reportes, apenas te estás aprendiendo la cara de una desaparecida, de un caso y ya está llegando el caso de otro niño, de una niña, de uno no sé qué, en la misma zona, ¿no? Deja tú, aparte de lo que está pasando en otros estados y otros. Entonces, no se acaba este problema. De repente, pues tienen la suerte, entre comillas, de volverse viral un caso y pues al menos se le pone más atención a ese caso. Pero tú sabes, tú sabes que incluso así es difícil de que se llegue a resolver positivamente. Exactamente. Entonces, qué difícil, ¿no? Y ves a todos estos grupos de mamás que están haciendo las búsquedas en la tierra, literalmente excavando ciertas fosas para ver si encuentran a su hijo. Hace poquito yo sigo a varias ahí en Twitter y así lo vi en vivo todo. O sea, la mamá encuentra una osamenta y dice, creo que es mi hijo. Por los dientes. Así me tocó verlo de cuenta. Y a los... poquito tiempo le confirmaron que sí era su hijo y ya salió la nota publicada. Pero ella lo encontró. O sea, ella encontró la osamenta, lo compartió en Twitter y puso, creo que encontré a mi hijo porque, pues, por los dientes, por la estructura de la cabeza. Eso, o sea, pues, le está sucediendo a gente normal, vamos a decir. O sea, gente que, vamos, que no andan ni en problema ni nada. Simplemente, pues, sucede, ¿no? Sucede. Y es una situación que tenemos que observar, tenemos que actuar de la manera de lo posible para que esto no pase. Entonces, sí tenemos, o sea, lamentablemente, no podemos decir que aquí estamos con absoluta... Es un país muy curioso, México. Y yo creo que muchos países de Latinoamérica es un país que, por un lado, es libre, es muy libre, ¿no? Pero por muchos sentidos no puede ser 100% libre porque tienes que ver la realidad y tienes que decir, pues, tienes que estar más apegado. Tienes que estar más apegado a tus seres queridos. Tienes que estar más apegado a tus amigos. O sea, no puedes actuar como se hizo con estas chavas que dejaron sola a la chava y que se fue y que no sé qué. No se puede. Sí se tiene que ser, pues, sinceramente, no le va a gustar mucho a los jóvenes que digan esto, pero se tiene que ser un poco más estricto que en otros países. Oye, qué padre que ves ahí en Japón que se van los niños a la escuela solos. Qué padre. O sea, es una chulada, ¿no? Me encanta. Es Japón. O sea, nada más la única diferencia es que es Japón, ¿no? Y así lo vas viendo y lo vas viendo en otros países. Entonces, de repente, pues, sí, se habla muy bonito desde el lado del psicólogo. El psicólogo es que no, es que hay que darle libertad. Sí, está muy bien, pero tienes que prepararlos para esa realidad, ¿no? Esa realidad de gente que está al acecho, ¿no? Que es una, ¿no? Es una verdad. Es ahí están. Están al acecho y tienes que prepararlos para eso, ¿no? Para que sí, pues, puedan tener esa libertad, pero que estén también alertas y que sepan cómo defenderse. Otro mundo sería en el país si supiéramos defendernos y no como el sonso este de, ¿cómo se llama? El Andrade. El Andrade, ¿no? No, sino que sepan tirar patadas de verdad, que sepan observar, que sepan estar atentos, que sepan cómo accionar ante riesgos. Y primera, primer punto, no ponerse en riesgo a lo tonto, que eso quitaría el 90% de los problemas si no te pusieras en riesgo a lo tonto. Yendo a lugares donde es obvio que no hay que ir, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Pero bueno. Nada más, el último dato, los tres estados donde más se vieron estos casos fue el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco. Tremendo. Y que viene otro tema, la miseria trae también problemas. Y por eso me pareció excelente la película de Gael García, esta de... Chicoarotes. Los chicoarotes. Porque tú observas como dos personajes, dos de esos payasitos que andan en el camión, de repente uno de ellos le da el click y se corrompe. Y dice, pues, me vale queso, voy a hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Voy a hacer lo que tengan que hacer para, pues, sobresalir o para hacer... Para salirme. Para salirme del ambiente en el que estaba, ¿no? Y hacen lo que... Y de la nada, no quiero adelantarme mucho, de la nada empieza a cometer actos que no hubiera hecho en otras circunstancias. Es verdad que la miseria trae más crimen. Eso es una realidad. No porque los que tengan o estén en pobreza es que vayan a ser criminales. Es que cualquier persona, si lo pones en ciertas situaciones, tiene el potencial de convertirse en un criminal, ¿verdad? Entonces, unos más que otros y lo que tú quieras. Pero si les estás dando las condiciones para que haya un hervidero de crimen, pues, se va a convertir en criminal un porcentaje. Pero con ese porcentaje tienes para que haya un chorotal de criminales nuevos todos los días. Y algunos de ellos son extraordinariamente buenos en lo que hacen, ¿no? Y entonces te complican mucho la vida a una ciudad, a un país. Bueno, vamos a otro asunto.